Amigos, este es su canal de Estilocracia y queremos pedirles un favor. Este es su canal, que es como una revista, no tiene patrocinadores. Nosotros queremos sugerirles que se unan a nosotros. Debajo del video aparece, junto a suscribirse, un letrero que dice Únete, únanse y échenos una mano para que este canal pueda continuar su función y la finalidad que tiene, que es ayudarnos a todos a ser mejores. Habrá sorpresas, habrá muy buenas sorpresas para los suscriptores. Y muchas gracias a todos. ¿Saben ustedes lo que es un reloj cronógrafo? Sí, todo el mundo yo creo que los ha visto y todo el mundo sabe que es un reloj que mide segundos y minutos. El reloj cronógrafo no es muy nuevo. Es un desarrollo del siglo XIX. El primer cronógrafo lo hizo Hubert Sarton y fue un reloj belga, pero no tuvo mucho éxito. Después, en 1816, Louis Moanet sí presentó un reloj cronógrafo que se llamaba el Compteur de Thiers, que tenía una aguja central que daba una vuelta de 360 grados en un segundo y era capaz de medir las 60 partes de un segundo. ¿Qué pasa con un cronógrafo? ¿Y qué pasa con esa aguja? Un reloj cronógrafo es como un reloj normal, pero tiene dos o tres botones de pulsador, tiene dos o tres esferitas pequeñas dentro de la carátula, en donde se van marcando los segundos, los minutos y las horas. El mismo botón con el que se da inicio al cronógrafo es el mismo botón con el que se detiene. Y hay otro botón más que es el que hace retroceder a cero los contadores. Pero, ¿cuál es la utilidad de un cronógrafo? ¿Para qué sirve un cronógrafo? Sirve para medir intervalos de tiempo exactos y tiene muchísimas funciones. Algunas tan sencillas como, por ejemplo, decir, que le digan a usted, tómese esta pastilla y 15 minutos después, tómese usted un té de esto. Entonces, usted echa a andar su cronógrafo y cuando la amanecilla marque 15 minutos, lo detiene y se toma el té que le ha sugerido su médico. O bien, para saber cuánto tiempo tardó usted en llegar de aquí a Querétaro. Usted echa a andar su cronógrafo, el cronógrafo va midiendo el tiempo y cuando usted llega, lo detiene y sabe que tardó X horas con X minutos y tantos segundos. También sirve para muchas funciones tanto físicas como químicas o como matemáticas. Incluso sirve para medir el tiempo que tarda usted en hacer una tarea determinada. ¿Qué utilidad tiene eso? Pues es muy relativo en algunos casos, pero en casos, por ejemplo, de procesos químicos o procesos médicos, sí tiene una importancia muy grande y muy importante. Un médico que tiene que tomar el tiempo exacto para administrar un nuevo medicamento dentro de una cirugía, debe tener un cronógrafo en mano para saber que ya es hora de aplicar el siguiente medicamento. Y así, como en muchas cosas de la vida, es como se va usando el cronógrafo. Evidentemente, un cronógrafo es un reloj mucho más caro que un reloj que nada más da la hora. También los hay de menos precio. Nivada, por ejemplo, tiene relojes cronógrafos que no son tan caros. Los Tissot, que son buenísimos, tampoco suelen ser relojes de más de 10 mil pesos. Y podría parecer que 10 mil pesos es caro, pero hay cronógrafos que valen 700 mil pesos sin llegar a ser un calibre. Y de un reloj calibre hablaremos en otro video. Pero los relojes cronógrafos sí tienen su chiste, porque se ven bien, tienen sus esferitas, tienen sus marcadores, son interesantes. Y aunque usted o quien sea no los quiera utilizar de la manera en que están diseñados y para lo que están diseñados, también pueden servir como un tema de conversación entre amigos o amigas. Entonces, ¿por qué? Porque son relojes atractivos y no faltará quien le pregunte, oye, ¿y tu reloj qué más hace aparte? ¿Para qué tiene tantas esferitas? ¿Para qué tiene tantos pulsadores? Y entonces es un buen tema de conversación explicarles cómo, por qué y para qué funciona. Y si usted conoce la historia del cronógrafo y menciona usted al inventor y menciona usted la aguja que se mueve en un segundo a 360 grados, tendrá usted un buen tema de conversación y pasará usted por ser un hombre, como debe de ser un estilócrata, un hombre que sabe siempre de qué está hablando. Es todo lo que tengo que decirles ahora por lo pronto acerca de los cronógrafos y les prometemos un video en el que hablaremos de los relojes calibre que son otra cosa en la vida. Y de eso ya estará usted enterado. Por lo pronto, les quiero agradecer su atención y muchísimas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.